Si porque si uno se amarga, yo siento que es malo, es bonito, uno mismo llama a su enferma de estar enojado, es malo usted, y usted como se llama, cuénteme, quiero conocerla más Si, cuénteme pues, si pues, si porque imagina que a ustedes les complica como está bien retirado De aquí está como a como cuatro horas, si porque salía a las 3 de la mañana, llegué como a las 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 horas, 6 horas Ha habido ella Tengkwan, pero es una nea que se llama Panimacok Ah, es de Tengkwan Ajá, es de Tengkwan Ajá, es de Tengkwan Por eso es de que yo nunca la había visto a usted aquí, bueno, no que he venido yo aquí, yo nunca la había visto Y usted como se llama? Hace un año que llegué aquí Hace un año vino? Sí, hace un año Oh, sí pues Ya pues, ya tiene rato Y usted también, usted no se llama María No Pero para que soy yo o es que de verdad cuando las personas de verdad que están en un clima frío Es como que si, son bien diferentes, es como que si los años no le pasan Yo traigo a los amigos, también uno aquí en el sol En el sol, como que el sol lo maltrata mucho Este es 48 ¿Qué está joven? 48 Para el clima allá Sí, en cambio aquí el gran sol, ya que no lo maltrata uno el sol Sí, hace bastante Porque ese calor no se aguanta Ay, no le digo que le pregunto Mira yo, yo soy de aquí, pero yo no aguanto el calor, usted Solo sudando vivo Porque no sé, pero cuando está en el frío, ah, rico Porque tal vez tiene mucha grasa ¿Será que por eso? No, no es por eso Así dice la gente Así dice la gente Ajá Pero, no, usted Bueno, no sé La llamada telefónica Pues sí Está llamando el novio Su esposa está llamando Mi esposo ¿Y usted cómo se llama? Ya ni le digo Este, todos me llaman Pongamos mi nombre, este, María Matilde María Matilde Pero, todos me llaman Marina Marina Sí, todos me conocen por Marina Mira, Marieta, está contenta que hoy una visita su... Ah, sí Tiempo de no ver Ay, qué tiempo Sí, yo entiendo ¿Cuánto tiempo tenía, de haber venido a ver a su mamá? Un año Ya un año es bastante tiempo Y no se comunica Bien ¿Cómo yo cambio la casa de su hermano ahora? Ay, Dios, ya lo miro bien, bueno Sí, porque como estaba Ay, Dios mío Él se le estaba diciendo yo a ellos Ay, Dios mío, qué alegre Que se ayude, así que... Ahora, ya sabía que el terreno de su hermano Se le compró a su mamá para su hermano Sí Ajá Sí, se comunicaron conmigo Ajá Y que le dijo yo que sí, está bien Ya que ella está vivita todavía Hay que disfrutar, pues, que como Porque Sí, porque no sé Ya al otro año no sabemos cómo está ella Sí 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 Entonces Hay que, ya, que está vivita todavía Hay que darle un poquito de alegría a ella Todo eso Porque Si no hacemos eso, no No hay No, sí Sí Pero hay bendiciones también Sí, gracias a los suscriptores que lograron apoyarla En reunir el dinero Aunque muchos de los suscriptores no estuvieron de acuerdo ahorita Normalmente por el precio que se los dio Pero Es estar escuchando yo Estaba viendo por el teléfono Que muchos están diciendo Siento un montón de cosas Que muy poco dinero Sí, que muy poco todo eso Pero como digo yo Que no, la gente no quiere nada usted Entonces, ¿estás ahí para que no salga a la señora? No 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 quieren nada Para arreglar mi casita Ajá Y así me aburrí Entonces me comuniqué con él Le dijo yo Ay, mirá vos ¿Qué vamos a hacer? Le dijo ¿Qué pasa si sacamos un préstamo en el banco? Le dijo Vaya, si así me dijiste Entonces sí voy a hacer Me dijo Vaya, le dijo Porque yo ya no Ya estoy cansada de eso Le digo a mi esposa Vaya, sí Y hicimos Hicimos la casita Y que luego llegó un proyecto Dice que 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 El que quiere Que haga un papel Que vamos a firmar todo eso Y que no Nunca llegó usted Que querían Primero querían la firma Hicimos la firma Después que querían 100 que cuadras Hicimos 100 que cuadras Después otro 100 No tenía Vendí mi Mi chompito Para 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 Y ir a dejar Los hijos Así Ya después Que ya Hoy Dice que va a venir El Pongamos Fue un día lunes Que le dijo yo El lunes Va a venir El camionado De arena Y Y el gringo Le dijo yo Ay, ojalá Me dijo Hay que limpiar Dice donde se va a conseguir La casa Le dijo yo Así a él Como así Le habían dicho Y así Y empezó Él a limpiar Todo Y que Pongamos Necesitaba Otros Otros 200 Y le fui a dejar Al don Y que No llegó El tronco Solo estafaron Sí Estafaron Y Y aquí Usted Ay Dios Quizás Ni un solo Centavo No Ay no No Y pues Gracias a las personas Que ven el video Ahí De YouTube Pues ellos Deciden En qué Y con cuánto Apoyarlo Entonces Este Ya tiene más de un año Fue que se hizo la compra Del terreno Y luego Después tuvo que pasar Como un año Y usted Para que Empezamos Arreglar Porque acá No servía Puro Nailo Ya No 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 tenía Láminas Por eso Solo Nailo Entonces Entonces Y ahí arriba Pues cuando Destragamos Las láminas Que son Estas Que están Alrededor Solitas Se llevan Así De dicha No pasó Un Ayrazo Que les levantara La casa Porque Si se lo llevaba Todo Pero ahorita Ya cambió Todo Ya Es diferente Pues Gracias a los Suscriptores Bueno Nosotros Solo somos El puente Para que Lleguen Las ayudas ¿Verdad? Ya Casi Como Tres Años De Conocer A su Familia Acá Si Pero Ustedes También Imagínense Donde Vienen Ustedes Vienen A su Gran Calor Todo Eso Si También Yo pensé Que Ella no Iba a Querer Hablar Porque Aña Marita A mí Desde el Tiempo Que ha Venido Aquí Acaso Que Vino Ahí Una Azucarita Que Ah Pero Si Quiso Bueno Que Le doy Gracias A Dios Que hicieron Todo Eso Por Mi Hermano Que Él También Necesita Más Ayudas Digo Yo Porque Él Está Enfermo Se Enfermó Y Que Está Bañado Los Timones No Puede Trabajar Mucho Y Eso Si Es Necesario Que Le Ayudan Porque Yo Quisiera Ayudarle Pero Igual No Tenemos Dinero Si Te Acaso No Alcance El Viste Pero Es Si Con 100 Quexalitos No Se Compra Nada Es Como Gastar 10 Quexal Si Se Siente Un Billete De 100 Ahora Cambia Antes Yo Le Digo Que Con 5 Quexal No Compraba Hasta Algo Pero Ahorita Ya No Usted Ya No Se Contra Nada Con El Dinero Si Cuando Yo Empece A Grabar ¿Cómo se llama Oña María? Tiberculosis 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 Yo Estaba Bastante Decaía La familia Tanto Pensamiento Y Como De necesidad Pero Ahí Gracias A los Escritores Que Se Logro Bien Ir Apoyando Los Espaces Poco A Poco Y Lo Principal Y Lo Objetivo Era La Casa Y La Cocina Hoy En Día Ya Está Eso Hoy Pues Es El Negocio Que Tienen Acá Las Niñas Es Estoy viendo También Por eso Le estoy Diciendo A ella Hay Que Hay Que Vender Hay Que Tratar Bien A la Gente También Porque Si No 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 Pongan Si Le Gracias a Dios Que Ustedes Hicieran Eso Por Mi Hermano Le Gracias a Dios Nosotros No tanto Sino Que Los Disruptores Si También Le Agradezco Mucho Porque ¿Quién Es ¿Quién Hace Eso Por Usted Nadie Nadie Cuesta Si Que Dios Les Bendice Donde Ellos Están Si Pues Porque Si No Es Por Ellos Ay Dios Mi Hermano Están Así Igual Si Gracias A Dios Que Le Están Ayudando Si Le Pido A Dios Que Le Sigan Ayudando Más Pues Porque Si Aunque Ahorita Hay Una Controversia Bastante Comunicada Que Andamos Tratando De Aclarar Todo Para Que No Hagan Malos Entendidos Porque Supuestamente Que El Don Burián Fue Su Casa Acá Corría Peligro Porque Sus Hermanas Iban A Venir A Sacar Lo Que Ellas Querían Herencia Y Que Muy Poco Enero Se Le Había Dado A Doña Marita Entonces Estaban Diciendo De Que Sus Hermanas Iban A Pelear Y A Sacarla Porque Era Herencia De Ellas Si Eso Vi Por El Telefón También Como Yo Le Digo Que No Me Vayan A Meter En Eso Porque Yo Si No Quiero Herencia Ya Basta Con Lo Poquito Que Tengamos Aquí En La Casa Y Yo Para Ir A Pelear Terreno Con Mi Mamá Tal Vez Las Otras Mis Hermanas Tal Vez Pelean Por Eso Pero No Le Yo Tengo Un Corazón Que A Mi No Me Gusta Pelear No Me Gusta Levantar Como Yo Le Digo Hacer Levantar Pelear Es Bonito Pero A Ahora Usted Que Uno Se Eche De Enemigo Más Y La Enfermedad Ya De Pensar De Problemas Ya Le Empieza El Dolor De Cabeza Y Le Empieza A Dormir El Brazo Como Yo No Puedo Escuchar Ni Una Sola Palabra Cuando A mi Me Dicen Cosas O Me Ennojan Todo Eso A mi Lo No Le Digo Yo Así Así Le Digo Yo A Él Y No Vayas A Pelear Por El Para Que Me Sirve Le Digo Yo No Eso Si Eso Si Como Escuché Por El Telefon Que Hay Cuatro Hermanas Más Uno De Tierra Fría Todo Eso Yo Soy Lo